Ministerio del Interior ¡Dente los aplausos! ¡Enviva Puerto Viejo! ¡Que viva Manaví! ¡Que viva los niños! Por favor, un buen aplauso para los niños. Hemos diseñado este programa que lo hemos denominado Notas de Alegría, donde los niños con objetos y materiales reciclados han colaborado en hacer música con nuestra banda instrumental. Estamos nosotros realizando estas actividades de forma permanente en los diferentes albergues de la ciudad, esto con el fin de sacarles un poco a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas en general, de ese estado de pronto preocupación, ansiedad, luego de semejante tragedia vivida acá. No hay palabras porque ver a un niño en las circunstancias que le ve, ver a los padres en las circunstancias que están, es emocionante, sacar una sonrisa en el momento más difícil. Muchos niños perdieron a sus padres, pero en el momento de hacer música olvidaron de todo, y después de ese momento llegan otra vez al lugar, al sitio donde estaban. Es triste, pero es, aparte como ser humano, creo que es uno de los objetivos que me he propuesto, y lo más gustoso de esto de haber dado de mis conocimientos a la gente que más necesita, y como policía, pues cumpliendo como debe ser, en la parte, como el caballero de la paz, como el amigo del ciudadano, estamos contribuyendo en la relación a la sociedad. Ministerio del Interior